Familia, se acercan los fríos y tenemos que hacernos ricos cochinitos de panela estilo mamalicha. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el caramelo. Derretimos un pedazo de panela con 100 mililitros de agua, una ramita de canela, anís y dos clavos de olor. Lo vamos a generar como un tipo caramelo, lo vamos a colar y lo vamos a dejar a un lado para que se enfríe un poquito. Mientras tanto hay que activar la levadura con un poco de azúcar, una cucharada de harina y agua tibia. Vamos a revolver todo esto y lo vamos a dejar a un lado para que se active. Mientras tanto vamos a integrar todos los ingredientes secos que son 4 tazas de harina y de azúcar, un poquito de bicarbonato de sodio, un poquito de polvos de hornear y sal. Vamos a revolver todo esto y ya en una batidora vamos a agregarle una barra de aceite vegetal, nuestro caramelo, vamos a agregar un huevo y la levadura ya activada. De esta manera vamos a batir todo a que nos quede una masa muy muy rica, el olor que va a desprender esto es increíble, si se da cuenta queda muy sencillo. Vamos a amasarlo de esta manera, lo vamos a extender en una tabla y con un molde de cochirito vamos a hacer la forma de nuestras galletas. Ya que lo tengamos simplemente lo vamos a poner en una charola, ya nuestro horno está calentado previamente entre 150 grados después de 15-20 minutos. Así es como tenemos nuestros cochinitos de panela estilo mamalicha. Recuerde mamalicha es una tradición en sabor.